¿Qué es el Cuervo Larroque? La Cámpora tenía pecheras en el momento de repartir o distribuir alimentos, ropa, durante las inundaciones. El tema derivó en una gran polémica y yo digo, refleja, no es un tema solo periodístico, a mí me parece que refleja también el grado de exaltación, de irritación que vivimos en la Argentina. Porque no puede ser que porque un periodista haga una pregunta, se produzca semejante escándalo, pero al mismo tiempo tampoco es bueno que alguien tenga la pechera de la Cámpora sea sospechoso de algo. Y así estamos. Bueno, lo vamos a discutir con Rosario Lufrano, que ha sido directora de Canal 7, a la que quiero muchísimo. Igualmente, gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Carlos Burgueño y Laura Di Marco. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Rosario, una reflexión tuya sobre esto, que además sigue, porque se contestan y siguen hablando y hablando. Creo que lo definiste a ese instante de manera espectacular, es un escándalo absurdo. Desde el punto de vista, desmesurado, en el marco de esta tragedia que estamos viviendo, a una semana de las inundaciones, no se habla de los responsables, ni de qué proyectos hay para solucionar la gente que iba alrededor de los arroyos, y estamos con este tema. Pero bueno, nos convocaste para hablar de este tema. Yo creo que hay desmesura, que es casi increíble que porque un periodista haga su trabajo, que es preguntar, se arme semejante escándalo. El problema no es la pregunta, es la respuesta. A lo largo de nuestras carreras, a mí me ha pasado varias veces que un funcionario o un político se molesta, no le gusta la pregunta que le hacen. Me ha pasado con el presidente de la RUA, que le hice una pregunta que no le gustó, se sacó los auriculares, estaba en el móvil y se fue. Pero me abruma el escándalo que se ha generado. Y que la respuesta a lo que Juan ha preguntado, que podés discutir, es oportuno en el sentido de la oportunidad, era el momento de instalar ese debate cuando quizás había que preguntar, ¿está llegando la ayuda a la gente? Ustedes que están ahí, ven, porque hay denuncias de barrios que no les llega nada. Ustedes que están ahí, ¿pueden organizar y hacer llegar eso? Podés hacer mil preguntas, pero no se puede discutir la pregunta que Juan hizo. Tiene derecho a preguntarla. Me parece que el punto es la respuesta que da la Roque, que es realmente desmesurada. Y después el ataque que se hace a la figura de Juan, diciéndole que es vocero de la derecha. Yo creo que no por esto habrán descubierto que es vocero de la derecha. Hace tres años que Juan está en el canal. Creo que realmente hay un desequilibrio en el tema. Y después, por otro lado, yo creo que hay que terminar con la sospecha institucionalizada. Si yo sospecho de todos, todos los días, un día es cierto. Sospecha y acertarás. Y por otro lado hay cierto sector, que no lo quiero llamar periodismo, porque me parece que eso no es el periodismo. Yo me formé en el periodismo de Rodolfo Walsh, donde o es libre o es una farsa. Pero hay cierto sector que quiere escuchar, especialmente a los que pasamos por Canal 7. Ah, sí, si estás en Canal 7 te censuran, no podés hablar, te llaman todos los días por teléfono, te dejan hacer esto. Hay cierta tendencia a buscar esa respuesta, porque existe el prejuicio. Si trabajás en Canal 7, existe un prejuicio en cierto sector. Entonces me parece que ni una cosa ni la otra. Ahora, ¿qué pasó dentro de Canal 7 a raíz de esto? Entre los colegas. Hoy hubo una comisión, la comisión de Canal 7, que salió a defender a Juan. Sí, la comisión interna de noticiero emitió un comunicado. La comisión interna de noticiero emitió un comunicado. De todas maneras, yo lo que siento es que el hecho es muy revelador. Yo me metería por otro costado. Yo creo que revela dos ideologías y dos miradas completamente diferentes. El hecho se produjo en la televisión pública. Y yo realmente creo que la Roque pensó que Michelli era su empleado y que no podía preguntarle eso. Por eso salta así. Michelli, digamos, sale desde una cultura política democrática en donde reivindica el valor de la prensa en democracia, que es preguntarle al poder, que es confrontar con el poder, que es incomodar al poder. Y lejos de lo que decía la gente de 678, que tengo una coincidencia, después te la voy a contar, si te interesa, con Sandra Russo, que era una pregunta antipolítica. Yo creo que es una pregunta profundamente política. Mirá, yo hoy me acordaba de Guillermo Donel, el gran politólogo argentino. Guillermo decía que el poder tiende a olvidar su origen. Y el origen del poder somos nosotros, es la gente. Entonces la pregunta, el valor de la prensa en democracia es reconectar, es recordarle al poder que el origen somos, ellos son servidores públicos, es la gente. Digamos, Michelli no es empleado de la Roque, en todo caso es un servidor público que tiene que dar cuenta de lo que está haciendo. Y la pregunta de Michelli, por otro lado, apuntaba, comparto con Rosario que quizá no sé si era el momento, pero lo que ponía sobre el tapete era que existe una confusión entre el Estado y el gobierno. O sea, la dadora, en todo caso, no era la cámpora, sino la gente. Que eso no implica deslegitimar a la militancia, que me parece fantástica. No, por supuesto. Pero además hasta te puedo admitir quizá la respuesta de la Roque, porque está en el medio hace días trabajando en esto, con la gente que pide cosas, vos estás atendiendo un móvil, estás diciendo, ¿quién me habla? Bueno, sí, todo eso hasta te lo acepto. Me parece que después la respuesta de él, el después es preocupante. Igual yo creo que te digo que... El después es un ataque desmesurado innecesario. Pero vos es que yo creo que lo revela la Roque, te digo, porque yo lo investigué mucho para mi libro. Y la Roque es como el más talibán de los jóvenes K. O sea, la libertad de expresión no figura en su diccionario. Es una persona... Te digo, inclusive hay gente muy piola de la cámpora en donde a la Roque le llaman un neofirmenich. O sea, es la misma persona que la echó a Marta Ollanarte de la secretaría que se dedicaba a promocionar la transparencia pública porque Marta quería desarmar la cultura del secreto y fue la Roque ahí a poner un tapón, a bajar la página, porque decía que esa información era usada por los enemigos del modelo. O sea, por el menos. Ahora, Carlos, cuando dijo, te esperamos, vení, ponete a trabajar, ¿no? A Totero. Ese fue el problema. A ver, voy a disintir un poco con las dos. Muy bien, qué bueno. Muy bien, eso me gusta. A ver, la pregunta obviamente no fue el problema. Tampoco el problema es que se enoje la Roque. ¿Cuántas veces se nos enojaron? Claro, muchas veces. Nosotros. Pero a mí me han echado de conferencia de prensa. Nancho, bueno, pero no a mí, a un montón, un montón de... Claro, todos tenemos anécdotas. Seguro. Y está bien que se enojen. ¿Cuánto uno, porque tengo ahora buena relación, lo nombraron antes con Roberto Lavaña, cuando era ministro de Economía, no sé si a vos te pasó, pero se vivía enojando con nosotros, me echó dos veces, una vez en el exterior me quiso recibir. Y es así, y está bien que se enojen. Ahora, el tema al final, bueno, te quiero ver acá, yo supongo que también estaba enojado. Ahora, lo que vino después, por esta pavada, desde... Es lo que yo dije. Pero realmente era necesario, y tal es así, que hasta algunos de tres periodistas de 678 hasta dijeron que, mire, no estoy de acuerdo. Cinta García, por ejemplo. Cinta García, Nora Veira, también. Me parece saludable esa discusión, interesante. Hacen demasiado. ¿Qué habrían hecho si, ante algo similar, desde Clarín le hubieran apuntado los cañones, hubieran hecho las ediciones esas que hacen? Y la verdad era innecesario... A ver, no Juan Michelli, sino el evento. Me voy a referir al evento, al conflicto. Hay un viejo dicho que dice, no hay que agrandar enanos. ¿No? Reitero, no por Juan Michelli. Sino porque era un tema mínimo, mínimo y habitual del periodismo. Incluso también fue agrandado desde, si quieren, los medios que no están muy contentos con el gobierno. Que también lo agrandaron, le pusieron una espuma. Pero creo que aparece el prejuicio, además. Entonces, está buscando determinada respuesta a, por si es Canal 7 y pasa en Canal 7, seguramente es porque ahí no te dejan hablar, te llaman por teléfono a carrer y te dicen, te llaman para decirte lo que tienes que decir. Pero es que ahora hay un prejuicio. Es así. Y obviamente desde Clarín te iban a agarrar. No, vos no. Pero digo, hoy es así. No, no, claro. A mí nunca nadie me... No, no, desde ya. Pero digo, hoy, con la gestión de la cámpora, es así. O sea, hoy no hay... Te digo, pues yo hablé con un montón... A ver, yo trabajé en TELAM en los años 90 y sé lo que es un medio estatal. No sé, me gustaría escuchar a alguno de los compañeros, si es que eso es así, que lo que lo puede decir así. No te puedo decir eso realmente. Sí, sí, es así. O sea, gente que llama, o sea, llama a Máximo Kirchner en persona, llama a Valmedina, hay cosas que se censuran. En TELAM, digo, yo hace poco hice otra investigación sobre el tema de TELAM, les cuesta sacar a opositores y cuando lo sacan lo hacen de un modo... Pero voy a decir algo también, voy a decir algo interesante, pero dos opositores, que podemos hacer todo un análisis de esto, y me ha pasado a mí, yo he estado manejando la televisión, era la conductora del noticiero, y muchos integrantes de la oposición, y te digo, Mauricio Macri, Elisa Carrió, no querían venir a Canal 7. Una sola vez lo creé que Mauricio Macri venga y su jefe de prensa, Iván, a quien todos conocemos, tenía 20 resguardos, ¿qué le vas a preguntar? Le voy a preguntar lo que le quiera preguntar, no te voy a anticipar qué le voy a preguntar, porque nunca le anticipo a nadie qué le voy a preguntar. Pero también hay algo de los que dicen que son, perdóname, la nueva política, que dice nosotros somos distintos, venimos acá a hacer otra cosa, que también son prejuiciosos, y creen que hay periodistas que son periodistas, y periodistas del PRO, y periodistas de la oposición, y periodistas de la CORP, y periodistas de esto. Yo creo que esto también pone esta vez para qué sirven los medios estatales, que en realidad son medios gubernamentales, y no me refiero a tu gestión, que me pareció digna, y otras gestiones de Telam, que también lo fueron, pero hoy no es así. Y te digo, y hay inclusive... Pero depende mucho del periodista también, si vos te vas a bancar, que te llamen por teléfono, a dictarte lo que tenés que decir, estás también en cada periodista qué es lo que soporta y qué es lo que no. Podés reguardar un grado de... También hay una realidad, chicos, a ver, vamos a ser tan hipócritas, a ver, que cada medio tiene... A ver, tampoco, no lo vimos que Canal 13, que C5N, que Canal 13, lo mismo. Pero por supuesto, pero por supuesto, pero ahí... Los medios estatales los financiamos entre todos. Nosotros los financiamos todos, porque también cuando compras una vida, estás pagando el IVA, y estás comprando esa marca que es auspiciante de Canal 13, de Telefe, de Canal 9... Igualmente, por el hecho de que es de todos, la televisión pública tiene que estar, porque es un servicio. Sí, sí, sí. Es el canal del Estado, no del gobierno. Tendría que tener control parlamentario. Eso sí, yo estoy de acuerdo, seguro. En España y en Gran Bretaña, control parlamentario. Incluso en Chile, para mí no están lejos, el director de la televisión chilena tiene estabilidad en su trabajo, porque es muy difícil para un director que tiene que llevar adelante una gestión no saber ni cuánto tiempo va a permanecer. Si un mes, dos, un año, veinte... No es políticamente correcto, ¿no? Espera, espera que terminamos de la idea. Que el directorio de la Televisión Nacional de Chile, compuesto por oficialismo y oposición, tiene que estar de acuerdo, de manera unánime, para sacar o no un director. Totalmente, es un levante que nos tenemos que dar. No es políticamente correcto, ¿no? Pero el mejor proyecto que hubo para la televisión pública fue de la Alianza. Totalmente, y para telas también. Era de lo perfil, que obviamente se lo llevó al normal. Es más, yo te digo, esto se parece mucho más al menemismo que a cualquier otra cosa. Y son jóvenes que vienen a democratizar la palabra. Esto es el manejo de los medios públicos, me refiero. Yo voy a ofender un poquito más a la gente que está ahora, ¿no? Creo que los debates son un poquito más profundos que los que había... Me refiero a la censura, ¿eh? A ver, 678, con toda la crítica que se le puede hacer, pero hace debates mucho más profundos que todos los que hubo en Canal 7 durante toda la época del menemismo. Sí, pero el noticiero de Canal 7 y la agencia Telam tienen un grado de censura igual o peor que en el menemismo. Y te digo que lo dicen... Si hablas con los colegas, vas a corroborar el menemismo. Y porque estás acá, no servís. Y si estás acá, sos transparente e independiente. Y si estás acá, sos corrupto. Y por hacer una pregunta, sos funcional a unos u otros. Tenemos que salir nosotros mismos. ¿Sabes de lo que tenemos que salir? De, en su momento, Bernardo Neustar dijo, esas son las peleas de los gerentes, no las de los periodistas. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar. Pero pasa que hay gente... De periodistas. Hay que salir de la sospecha institucionalizada. Exactamente. Sí, además de meter a todo el mundo en una misma bolsa, vos tenés gente en diversos medios que tiene, que resguarda sus espacios de dignidad y hace periodismo profesional. No, no, Juan Michel es un caso. Obviamente, y tuvo el valor de preguntar. Y lo que te quería decir que... Y ella también cuando estuvo al frente de Canal 7. Sin duda, no me cabe duda de eso. Incluso los periodistas, insisto, de 6, 7, 8, muchos están ahí porque creen en gran parte de las políticas de gobierno y es absolutamente honesta su posición. A veces sí, otras no. No así de los editores. No, digo, a veces sí, otras no, porque le editaron en el informe de La Roca, editaron la parte donde él se saca y dice, vos venís acá. Pero esas son las ediciones. Bueno, pero ellos están ahí. Esas son las ediciones, esos son los gerentes. Bueno, pero nadie lo deseció ahí, ¿no? Es el productor en el caso del programa, no es el gerente. Eso lo decide el productor del programa. Me parece que comparto lo de Sandra Russo cuando ella dice, todo el mundo reivindica el valor de la pregunta y no de la respuesta, porque yo creo que se puede ver quién es La Roca, y La Roca es un autoritario. A mí me parece que se puede preguntar de todo y las respuestas son muy importantes. No, no, por eso digo, te hace visible el personaje, el personaje es este. Es este. A los tres, muchísimas gracias. Bueno, y ahora vamos a hablar del tema que sigue angustiando a miles de argentinos, el tema de las inundaciones, y fundamentalmente preguntarnos, el día después, ¿qué se puede hacer? ¡Gracias! Gracias.